La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Neiva, en los últimos 10 años ha contribuido con el desarrollo socioeconómico de la región, formando profesionales cualificados que beneficien a la sociedad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Neiva, necesita una ciudad universitaria para seguir contribuyendo con la formación de esos jóvenes para las provincias Pauruco e Independencia. Nuestra filosofía ha sido establecer lazos con la comunidad y creemos que con la construcción de este edificio podemos contribuir con ello. Te invito a que contribuyamos con este sueño.